Como te recuerdo amor, si tu supieras Cuanto te extraño Tu, no me quisiste mas Sabiendo que sin ti, no se vivi Tu, no me quisiste mas Solo dijiste adios Y te marchaste Como te recuerdo amor, si tu supieras Cuanto te extraño Te quiero solo a ti mi amor Te necesito tanto Que ya no puedo mas Porque no vienes Te quiero solo a ti mi amor Te necesito tanto Que ya no puedo mas Amor regresa Te quiero amor Te quiero Como ha cambiado mi vida Desde que tu no estas Ayer, una ilusión hermosa Y un sueño que alcanzar Ahora, una pena y un amargo llanto Que no puedo callar Te quiero Te necesito Regresa por favor Chiquita Chiquita Y por el quieto Música Oiga Como te recuerdo amor Si tu supieras Cuanto te extraño Te quiero Te quiero solo a ti mi amor Te necesito tanto Que ya no puedo mas Porque no vienes Te quiero solo a ti mi amor Te necesito tanto Que ya no puedo mas Amor regresa Te quiero solo a ti mi amor Te quiero amor Te quiero amor Te quiero amor Como te recuerdo amor Si tu supieras Cuanto te extraño Que ya no puedo mas Que ya no puedo mas Que ya no puedo mas Te quiero solo a ti mi amor